Con una pierna enyesada y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas en la ciudad de Tijuana Y en el lado americano un carro negro esperaba Habían cruzado San Diego y en Temecula el retén Llegaron a San Francisco ya casi al amanecer Y la silla la tiraron y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya conectaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca me han encontrado ¿Será que la traen derecha o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Va a amanecer otra vez Y yo sigo con te mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a escapar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a escapar con mi vida Voy a tomar mientras fuera Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahora duele un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras fuera Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tranquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería No se Dios No sesinó No se nos mandó Música No se imbный No se intentó No se detenERE No seörung La feina No se育ó No selysím Al momento se enviagaron a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Quiereme, no seas ingrata, compadéceme de mí Mira que yo soy el hombre que para amarte nací Por el hilo de un cabello se pasean dos aerolíticos Ay que tus miradas tan bellas me dabas con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas las quisiera recetar En un palacio de flores con pilares de cristal En lo más hondo del agua voy a formarte un decoro Para pensar tus amores en una balanza de oro Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Por el aire van volando, las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir Oye, esto Eduardo ¿Qué pasó? El juego con mi Z28 contra tu camioneta fue... ¡Jueva pues! ¡Jueva pues! En la mano! En la carrera de cargos, un tierno de otros rivales En la vida de�, un serp надо de un serpido y amor de UntTS Senti amor frente en el mundo Y de los cosmos caminan Algo en el día que el orgullo E el amor me investiga Algo en el día que el sentimiento El odio y el amor El Jesús dentro de Dios El cuerpo y sueño salvó Los dos estaban sentidos De un poderoso Hoy no ha de ver Esta mujer va a ser mía Como algo le dice a Sergio Con el pino en el cabionesa Algo en el día que el orgullo es nuevo Senti en un caño y colapso Más tirando la carrera Y en el amor de destino Senti en el amor desatado Más tirando la carrera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiecen los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el viento Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ya tengo la caja lista Para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren A mi tiene vida seria Porque nunca fui droguero Y no quiero dejarte jugar Tráiganme vino y cerveza Para seguir la parranda Y ponganme esos corridos Que era una buena cuñacanta Para morirme contento No más eso me hace falta Mientras que Dios me debiga Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto No voy a ocupar dinero Mejor me lo da historica Ya no hay opa que lo quiero Es la pura verdad, compadre Y échale como siempre mis auténticos Hay muchos que son muy ricos Pero nunca gastan nada Le piensan para comprar Aunque tengan mucha nana Mejor la quieren dejar Toda su feria guardada Voy a darles un consejo A los que quieren dinero Que se gasten sus billetes En vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran No van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho Que es muy noble y muy querido A los que un día yo pedí Me disculpan mis amigos Por el negro Por el grande Y por el niño En compañero No se miten Con los niños no porque siempre para ver el respaldo de un religio y mi padre no hay muy finito no hay con la suerte no hay con la suerte no hay con la suerte no hay muy finito de la gente no hay que voy a creer tener una libertad porque en mí no hay que decir que es la musica ¡Gracias! 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 A los tuyos se miraron Lágrimas de oro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me buscas Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Llegó Llegó Rengueando Un viejito A las puertas De un palenque Un gallo Giro llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante Vilenio Quería una pelea Muy fuerte Quería una pelea Muy fuerte Allá Por aguas calientes Un derbi se celebraba Música Y cuando entró A aquel viejito A los partidos Restaba Quería jugar Dos millones Música A una pelea Extraordinaria Música Bastante muy disgustado Un hombre Se levantó Música Le dijo Rengo Maldito Te quitaré El robocón Me gustaría Más Tu apuesta Música Si le doblas El valor Música Y sigue En los corridos Mis auténticos Terribles Del Norte Música Música Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los depostaron bien Música Al giro Se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron Música El giro se echó pa' atrás De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Música Había muerto el colorado Música El reino del gallo giro Impresionó a los galleros Música Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Música Ahí tiene su gallinero Música 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 Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Música 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 Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música 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 Llegaron a San Francisco Música 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 A las doce de la noche El dinero le entregaba Y regreso a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos con los auténticos terribles del norte Ya con estaban diez veces que Joaquín les ha cruzado Los perros no la olfatean y nunca la han encontrado ¿Será que la creen derecha o será que está arreglado? Eran seis kilos de coca los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche el dinero le entregaban Y regresó a la frontera cuando la aurora rayaba Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le anijo rengo maldito Te quitaré el robo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jopper Legitimo americano Todos los depósitos de donde Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarrañon El giro se echó pa' atrás De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El reino del gallo giro Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventarme dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallo Ahí tiene su gallinero Tú me gustaste por tu carita bonita Y por tu forma de moverte al caminar Y por tu forma de hacerme no Puro sabor terrible compa Eso Todo Tú me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que así pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a donde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no Si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no Si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Tú me dijiste que tenías tus hermanitos Que eran algunos y que no tenían papá Y me dijiste que así pronto nos casamos Pues que se vengan con mi abuela y mi mamá Me platicaste que te gustaba lo bueno Y me dijiste que a donde te iba a llevar Me preguntaste que si tenía casa propia Y algunos dólares pa' poderlos gastar Si como no Si como no Pues que dijiste este chavo ya cayó Si como no Si como no Me gustas mucho pero pa' casarme no Al pie de un verde limón Está un gorrióncito herido Salgando del corazón A todo lo que hay sufrido Su calandria lo dejó Por un cabiner malvando Y aquí el pobre gorrióncito Ya se encuentra abandonado Hoy no Hoy no más frieza de mi alma Eso Ese pajarito y yo Lo mismo me pasó a mí A luna y ya está morena Ya no sufras pajarito Se acabaran tus dolores Vamos a olvidar las penas Y buscar otros amores Hey tú mesero Sírvele a toda esta bola de borrachos Yo invito y todos pagan Y que siga la borrachera Ya no quisiera ser tan borrachos Pero me gusta de corazón Porque se siente re toda becha Cuando me empujo el tercer galón Tomando vino se duelen las penas Y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas Para darle gusto a mi corazón En mi cara cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el paseo Pero de rato me río de verde Cuando me pongo el tercer galón Échale como siempre Mis auténticos terribles del norte En las cantinas me doy la vida En las banquetas un resbaló Ay, que angostitas se ven las calles Hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borrachos La pasaré Música 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 Yo no tengo la culpa Y amarte tanto Y amarte tanto Mi corazón no sabe De contratos Ni horarios Solo sé que te amo Pero puedo evitarlo Es un amor prohibido Cuando tienes que callarlo Cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis auténticos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía Que no La pasaría Música De la tierra al cielo Vida mía Así te quiero Y ya lo sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mi no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad De mi desierto Música Hoy nomás Mis auténticos Terribles del norte Música Música Por eso ya no puedo Seguir con este juego Mis auténticos me denuncian El amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo Te adoro con locura Otra noche sin ti Te juro vida mía Que no La pasaría Música Música De la tierra al cielo Vida mía Así te quiero Y ya lo sabe el Dios Que no sepa el mundo entero A mi no me importa Gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así En mitad De mi desierto Que tú eres uno así En mitad De mi desierto Música 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 Soy gallo de pura sangre Que acá en el corazón Que acá en todo Música 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 No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes Música 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 Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Música 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 Tiro el potosino, el único que respeto, los demás no me interesan, si viven de los recuerdos, si un día pisaron la altura, fue por ese gran maestro. Eso es cierto mis auténticos terribles del norte, eso. Nunca hay que morder la mano, de quien no está de comer. Al contrario hay que aplaudirle, y ser derecho como es, pues él nunca habla de nadie, porque es un hombre del mes. Mientras que Dios me dé vida, voy a seguir mi camino. Cantando en toda mi raza, de mi estado potosino, y a toditos los estados, de mi México querido. El orgullo que me queda, que mi raza a mí me quiera. Aunque algunos me critiquen, soy de muy buena manera, soy gallo de pura sangre, me canto por donde quiera. Gracias. 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 Gracias.